Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como es costumbre en día a día estuvieron los más recientes eliminados del desafío 20 años, Arandu y Mappi. Los dos ex-participantes opinaron acerca de la prueba de ayer donde se llevó a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. Arandu comenta que la escogencia de los desafiantes de la semana es pura suerte, que Omega estaba por ganar pero la torre al desafiante de la semana se le cayó al piso. De hecho, según los presentadores salen dos de Omega, o si en este caso sería Natalia y Francisco, ya que supuestamente por la maldición que tiene el equipo rosado salen dos de Omega. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!